Hoy en Spia Addiction les presentamos el miembro de la familia Changán con capacidad para 7 pasajeros. Se trata del CX-70 Turbo. Vamos a conocerlo. Empezamos recorriendo el frente del vehículo. Encontramos un frente parcialmente rediseñado con faros completamente nuevos y esta persiana que acentúa esa personalidad. Un vehículo bastante moderno. Además, contamos con neblineras. Mientras nos vamos moviendo hacia la parte del costado, nos encontramos que este vehículo tiene aros en color bitono. Uno de esos detallitos que le dan un poco más de lujo y deportividad a este vehículo. Las llantas y aros son en RIN 17 y por acá nos encontramos esta insignia de Turbo que nos recuerda que esta es una versión del vehículo bastante más potente que el antecesor. Y esto es muy importante porque como podrán ver, es un vehículo de gran tamaño con capacidad para 7 pasajeros. Entre los detalles que nos llaman mucho la atención de este vehículo es que los espejos retrovisores son abatibles que nos permite maniobrar de mejor manera cuando estamos buscando un espacio de parqueo. Además, estos tienen la función de defrost en caso sea necesario. Cuando nos movemos hacia la parte de atrás, encontramos el logo de Chang'an en grandes proporciones unido a estos detalles en cromo que hacen uno solo el diseño a lo largo y ancho del vehículo. En la parte trasera también encontramos la cámara de retroceso, los sensores de parqueo y uno de los aspectos importantes de este vehículo es que aún cuando tenemos 3 filas para 7 pasajeros en uso tenemos espacio de carga. Bienvenidos al interior de la CX70 Turbo. Este vehículo de Chang'an totalmente familiar con espacio para 7 pasajeros. es muy amplio en términos generales. Recordemos que uno de sus puntos fuertes es el hecho de que la tercera fila de asientos es utilizable perfectamente por adultos. Así que no perdamos de vista ese. Hablando un poco de los acabados, encontramos presencia de plásticos duros en la consola central y lo que más nos llama la atención es esta unidad multimedia que nos encontramos aquí al centro. Tenemos esto que está compuesto por una pantalla digital, touch por supuesto, que nos permite accesar a varias funciones del vehículo, entre ellas toda la parte de entretenimiento y también tenemos varios accesos directos a funciones simples como puede ser el hecho de entrar directamente a la música, regresar a la pantalla de home, encender o apagar la misma pantalla, subir o bajar volumen, contestar llamadas con un solo botoncito y eso nos ayuda a que cuando estamos en medio del tráfico podamos utilizar estas funciones de manera simple. Respecto al corazón de este vehículo, está equipado con un motor Blue Core que es esta tecnología de Chang'an que nos permite ser más eficientes y más potentes, turbo, que genera 148 caballos de fuerza y 230 Nm de torque. Esto es súper clave cuando lo utilizamos en conjunto con la caja automática de 6 velocidades que nos permite tener muy buenos rangos. Y esto lo que se traduce en la vida real es que tenemos suficiente potencia para mover este vehículo cargado por esas 7 personas que pudieran ir a bordo o bien por una buena cantidad de carga que cabe en este vehículo como lo pueden ver. Así que en términos generales podemos tener un ride muy suave en la ciudad. Decidimos también sacarlo un poco a carretera para ver realmente qué se sentía y en términos generales nos fue muy muy bien. Por otro lado lo que nos sorprendió fue el tema de la eficiencia. Siendo este un motor 1500 centímetros cúbicos es realmente muy eficiente. Con decirles que echamos más o menos 100 quetzales de gasolina super y ya casi no teníamos gas y llegó pues como a medio tanque y aquí seguimos pues con la prueba de manejo y realmente nos ha ido muy bien. En nuestro recorrido de más de 200 kilómetros logramos medir una eficiencia de 45 kilómetros por galón. Además quiero mencionarles que el campo de visión es muy bueno. Podemos ver hasta el final del capó para calcular fácilmente las maniobras de parqueo y otras cosas y además puedo ver muy bien hacia todos los lados. Nos encontramos en esa posición alta de manejo propia de un SUV que nos hace sentir más seguros y más cómodos en cualquiera de las condiciones que nos encontremos. Por supuesto de la misma manera como ya lo hemos visto por fuera este vehículo tiene una buena distancia respecto al suelo y en estos caminos de Latinoamérica que nos podemos encontrar pues cualquier cosa realmente nos hace sentir muy tranquilos con esta distancia al suelo porque sabemos que no le vamos a pegar fácilmente a ninguno de los componentes del vehículo. Así que eso nos da tranquilidad en cualquiera de los viajes. Hablando un poco de la tapicería nos encontramos con un vehículo que ha sido tapizado de fábrica en cuero. Tiene algunos detalles en cuero perforado, botacas bastante cómodas y estas pequeñas costuras en un color contrastante en este caso en rojo que ayudan a ese diseño deportivo. Tenemos algunas inserciones en piano black que es algo que está muy de moda en todos los modelos y tenemos también algunas de las piezas en cromo. Así que toda esa mezcla nos hace ver que estamos a bordo de un vehículo digamos con las últimas tendencias de diseño. Hablando un poco del panel de instrumentos tenemos tacómetro, velocímetro, la temperatura y la gasolina que funcionan por medio de relojes análogos y en el centro tenemos una pequeña computadora de a bordo que nos da los datos que necesitamos incluyendo la temperatura exterior, la velocidad en la que vamos y los kilómetros que hemos recorrido en nuestro viaje. Entre los lujos o comodidades que encontramos también a bordo de este vehículo tenemos el sunroof que con un solo toque lo logramos abrir y ya nos da esa sensación de que estamos un poco más en contacto con nuestro entorno. Así que muy bien con eso, es algo que no es necesario pero son esos pequeños lujos los que hacen la diferencia. En temas de seguridad tenemos bolsa de aire para el piloto y para el copiloto y también en la parte trasera tenemos dos anclajes Isofix para las sillas de los más pequeñitos. En cuanto a los sistemas de seguridad que encontramos en este vehículo tenemos ABS, EBD y BA y también tenemos los sistemas ESP y el sistema de control de tracción. En conjunto estos cinco sistemas de seguridad nos ayudan a hacer cada trayecto más tranquilo y seguro. Entre las funciones interesantes que tiene este vehículo y que normalmente no encontramos en otros de esta misma gama es que tiene una cámara para ver hacia la derecha. Esto nos ayuda con el punto ciego del lado derecho presionamos el botoncito por acá y en la pantalla estamos viendo todo el costado derecho. Esto nos ayuda a maniobrar, a parquearnos o a ver en espacios complicados de tráfico también cómo están todo lo que nos rodea. Así que muy interesante eso algo que no encontramos normalmente en otros vehículos de esta gama. Así que muy bien en ese sentido. Con esto estamos finalizando la prueba de manejo de este CX70 Turbo. Esperamos que les haya gustado tanto como nosotros este vehículo y si están en busca de un auto que les funcione para transportar siete personas o bien una buena cantidad de carga creo que esta es una buena opción económica en su precio económica también en su mantenimiento y en la eficiencia de consumo de combustible. Así que no lo dejen pasar acérquense a Chang'an y pruébenlo ustedes mismos y nos dejen saber cómo les va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!